BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mociati. Fue presidente de la democracia cristiana, fue presidente de la Cámara de Diputados, dirigente de la democracia cristiana por un montón de tiempo. Empezó a militar, tenía 14, 15 años, o sea, hace cerca de 54 años. O sea, es la democracia cristiana, no, estoy equivocado, era, porque se fue. Guterres Martínez nos acompaña esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, muchas gracias. Leo la carta aquí de renuncia a la democracia cristiana después de 54 años de militancia. Resulta que he evaluado que lo que nos une y lo que nos desune, y parece que la evaluación es que, igual que los contadores, salió en rojo el asunto, las dos columnas los desune más que los une. ¿Qué pasó? ¿Qué fue la gotita que rebalsó el vaso que lo hizo irse la ADC? Yo creo que en mi caso no hubo una gotita, sino que un proceso de maduración de, a lo menos, un par de años, en que, ya después de una última junta nacional que hubo en la ADC, por ahí, en enero, quedé con la idea de que esa maduración había que finiquitarla, y por eso denominé que entrara en reflexión para los efectos de tomar una decisión. Ahora, ¿por qué aquello? Se mezclan muchos factores. Por una parte, en términos propiamente de DC, el ver que el instrumento político, el partido, ya no estaba siendo el mejor instrumento para representar el ideario demócata cristiano, a mi juicio. Y siendo partícipe, como se decía, de la historia de la ADC, que es parte también de mi historia personal, y reivindicando esa historia en todo lo bueno y en todo lo negativo que pueda tener, llegué a la conclusión de que había que dar, decimos nosotros, una superación en positivo. Y que eso va muy en la lógica de lo que ha sido el proceso de la ADC en Chile. Los jóvenes de la Acción Católica que entraron a la Juventud Conservadora, le cambiaron el nombre y le pusieron falange, sacaron a la falange del Partido Conservador y la transformaron en un movimiento, después en un partido. Después Frei Montalva junta eso con conservadores social cristianos, populares social cristianos y forma el partido demócata cristiano. Yo lo veo como una superación en positivo, es decir, haciéndonos cargo de la historia, pero en la necesidad de definir un instrumento de mejor calidad, tanto en contenido como en forma, como en estructura, como en estilo. Yo tengo la sensación que sabe que a lo mejor usted se fue de la nada, porque ya la ADC no existe. Sí, hay un timbre, hay una sed, donde va poca gente a la sed. A todas las sedes va poca gente. Pero todavía no a la ADC, suena poco el teléfono, la secretaria tiene tiempo, en fin, no vamos a decir que ahí hay un ambiente de cierta tensión, la tensión propia de la actividad diaria. No se pregunta la ADC. Repugnada el comunitarismo que está a la baja en el mundo. En segundo lugar, el cooperativismo está a la baja en el mundo. La ADC que en los tiempos del 1970, decíamos, bueno, pero la ADC tiene... Bueno, se dice que Tomis tenía un programa muy parecido al de Allende, está allá, bien a la izquierda. ¿Qué es lo que es la ADC? Que cuando ganaron en el año 64 dijeron que iban a gobernar 30 años. Estaban con las primeras acciones de marketing. Los siete sabios de Frey, ¿se acuerdan? ¿Habrá alguien que se acuerde de esa enorme campaña de marketing? No queda nada de eso. No hay cooperativismo, no hay comunitarismo, no hay nada. El mundo cambió. Bueno, no coincido con esa apreciación. Es decir, es natural que no lo coincida. Es como decir la ADC italiana que da algo. Pero yo te diría por el contrario. Si uno toma las grandes discusiones que hay en la filosofía política desde los años 80 a la fecha, al menos en el mundo anglosajón y en parte también ya en el ambiente hispano, la gran discusión es entre liberalismo y comunitarismo. Y la cita de autores que podríamos hacer es larga. No es uno. Es Taylor, Walser, Sandel, Sioni, X. Por otro lado, si uno toma el tema del cooperativismo, eso es válido en el ejemplo latinoamericano. Bueno, pero si tú te cotejas con Alemania o con Francia, los dos ejes de la Unión Europea, lo que dice relación con el mundo cooperativo es un sostén súper importante de las economías de ambos países. Yo diría que hay vigencia en ese plano. Pero también diría que hay vigencia en términos de los conceptos fundamentales, que son los que a uno le motivan más. El concepto de persona humana en una vertiente judío-cristiana es un concepto muy rico, que algunos lo traducimos en que eso debiera aterrizarse sobre la base de lo que denominamos la norma personalista de la acción. Colocar a la persona en el centro, la centralidad de la persona humana, y por lo tanto filtrar las políticas públicas a través de ese cedazo. Es un tema muy de fondo. Y el tema de las comunidades sigue siendo un tema muy de fondo. Porque si algo ha pasado, junto con la gran transformación en la que tú haces referencia, es el que la sociedad hoy día es más fuerte que el Estado. El Estado hoy día tiene menos importancia que la que tenía hace 30 años atrás. Hoy día la sociedad tiene más importancia. Pero la sociedad no es un ente abstracto genérico, sino que la sociedad está constituida por distintos tipos de comunidades o distintos tipos de entidades en que las personas se agrupan. Por lo tanto, representar esa lógica de que en la sociedad, las comunidades, las organizaciones, tienen una importancia que hay que llevarla nuevamente hacia la política, yo creo que es algo que tiene plena vigencia. ¿Qué dijo Francisco Buenchumilla? Que lo criticó mucho usted por excluirse de la ADC. Dijo que usted era responsable en buena parte de la crisis que está viviendo la ADC. Y que no podía eludir esa responsabilidad. Y que al irse la estaba eludiendo. Al final eso es lo que dice. Dice, mire, el problema de la ADC no es el Partido Comunista, el problema de la ADC es el capitalismo neoliberal. Bueno, nosotros tomamos como una norma, precisamente porque somos parte de una historia que reivindicamos y de la cual somos corresponsables de todo. No tengo nada de lo cual deberán negar. Por el contrario, creo que hay un saldo bastante positivo en lo grueso. Como es haber salido de la dictadura, que es una obra básicamente de muchos en la concertación y particularmente de la ADC. Y haberlo hecho en paz. Ahora, el capitalismo y el neoliberalismo, en la expresión latinoamericana, no cabe ninguna duda que uno lo desafía sustanciales. Pero yo diría que el desafío más sustancial es el fenómeno de cambio cultural, es el fenómeno de la globalización, es el fenómeno de esta sociedad que está en permanente transición o de modernidad líquida, como habla Sigmund Buhlmann. Es, en definitiva, el de la sociedad de información, el que se está perdiendo la verticalidad que existía antes. Si pensamos en términos de medios de comunicación, es tan importante como este lo que era la lógica del líder de opinión que fijaba pauta y que se le seguía, a lo que hoy día es una lógica horizontal, en que cada uno se forma su opinión y cada uno emite su opinión a través de las redes y 20 esquemas más. Yo creo que ese cambio cultural que ha estado muy impregnado por el individualismo, es, a mi juicio, el desafío más fuerte para todos aquellos que pensamos que ni el Estado ni el mercado son los que deben marcar el eje de la marcha de la sociedad, sino que debe haber Estado, debe haber mercado, pero también deben haber comunidades y personas como forma de equilibrar lo que significan los poderes innegables, los dos primeros. ¿Tiene alguna posibilidad? Yo veo la clase media hoy día, que es una clase emergente, una clase que se rasga con las propias uñas, que empieza deshidrojizada, que es capaz de votar por Bachelet y por Piñera, porque son las mismas personas, no vamos a decir que aquí cambiaron los chilenos en cuatro años, por Bachelet y por Piñera. Entonces, ¿qué va para allá y para acá dependiendo del interés particular que ellos tienen? ¿En ese escenario la DC? ¿Alguna posibilidad? ¿O alguien pareció la DC? Yo estoy leyendo un libro de Durán Barba, que es el gran asesor comunicacional de Madrid, en este momento, el ecuatoriano. Y que me gusta leerlo porque es una mezcla de una persona de marketing político, pero también con intelectualidad, profesor de universidad americana, etc. Y obviamente él hace referencia a lo que estamos diciendo. El punto es, y ahí está mi análisis crítico, que funda una de mis razones de la salida. Yo creo que ahí hay un desafío muy grande, pero a su vez hay una falla del mundo político generalizado, porque este no es un problema de la DC. La izquierda busca su sentido, la derecha también lo está buscando en términos de distintas líneas. En el mundo político tradicional, hoy día más bien lo que hay, es también incertidumbre como la de los sectores medios, también es una condición como de espectadores frente a lo que está pasando. Es decir, es un problema general. Y el problema es que, el problema de la política es que no se ha sido capaz de entender o asumir ese cambio de realidad y traducirlo en la política en términos de sus instituciones, sus quehaceres. Entonces, parte de la decisión, es decir, partidos políticos estructurados en un sentido vertical, tradicional, no dan el ancho para el desafío que tú señalabas. Es más la lógica del movimiento, que es más horizontal, la que está en mejores condiciones de asumir aquello. Ahora, si uno se sale de algo, es porque no está satisfecho con lo que está existiendo. Yo no entro en la polémica con Pancho, un muy buen amigo, y todos son muy buenos amigos, y la tónica nuestra es crear algo nuevo, no peleando con otros, sino que construyendo. ¿Te votó por Michel Bachelet? Sí, voté por Michel Bachelet. ¿Te arrepentí? En parte, sí. Digámoslo de otra manera. Si volviera atrás, ¿volvería a votar por Bachelet? Es que es difícil volver atrás y borrar todas las circunstancias que rodeaban aquello. Yo entiendo las circunstancias, sabiendo todo lo que ha pasado. Lo que pasa es que hay que ubicarse. ¿En el primer gobierno de Bachelet estamos hablando del primero o del segundo? No, del segundo ahora. Ah, del segundo. Probablemente no lo habría hecho. En el primero, sí. Volvería atrás y lo habría vuelto a hacer. O sea, habría producido un quiebre, si hubiese tenido alguna influencia en la de ser un quiebre en ese momento con los otros partidos de la mayoría. Bueno, en ese momento, cuando sabíamos cómo iba la tónica de la discusión programática y la poca conocimiento y transparencia que había en la gestación y en la generación del mismo, muchos nos planteamos el tema. De hasta dónde podíamos estar en algo en lo cual a los partidos como tales no se les consideraba en su toma de opinión, a sus dirigencias, a los que correspondían. Pero para ser honestos, todas estas cosas obedecen a procesos, no son tomas de decisiones individuales. ¿No será como mucho que un presidente de la ADC, y voy a dejar la pregunta, planteamos ir a la pausa, como el senador Pizarro, en ese tiempo presidente de la ADC, haya dicho que no leyó el programa? No, se refiere a Ignacio Aguaca. A Ignacio Aguaca, perdón, que no leyó el programa. ¿No será mucho? Es que no era mucho, era el electrista, ¿verdad? Pero el programa estaba ahí. Pero no, es decir, estaba ahí en el acto en que se dio a conocer un programa que no conocía. Y eso explica buena parte de los problemas del gobierno de Chile. Sí, la pregunta es, ¿cómo un partido político apoya una gestión de gobierno a una candidata presidencial con los poderes que tiene en Chile el presidente de la República? Dando prácticamente un cheque en blanco, si es que no conoce el programa. Lo dejo pensar, volvemos en un instante. Gracias. Antes de ir a la pausa le preguntaba a Gutiérrez Martínez qué es eso de que un partido político importante como la democracia cristiana, con una presidenta que no es demócrata cristiana, sino que es socialista, le dé una especie de cheque en blanco para gobernar, votan por ella, hacen campaña por ella, sin saber exactamente cuál es el programa de gobierno. Claro, yo no puedo darte una respuesta formal en términos de que no estaba en mis misiones o en mis facultades en ese momento, asumir algo al respecto. Pero si tengo que dar una explicación de esa historia que también es común y en la cual yo participé por último siendo un militante o un codirigente en cierta medida, creo que se fundaba en la base de confianza adquirida durante tanto tiempo como concertación, en la cual muchas veces actuamos sobre la base de lo que era la historia de ideas comunes o programas comunes que habíamos construido. Y por lo tanto esos antecedentes favorecían a actos de confianza. Lo que sucedió es que el programa cayó en unas pequeñas manos después de un trabajo en el que hubo un esfuerzo de un montón de gente, cayó en pequeñas manos que sacaron al final la edición y que después todos conocemos la concentración de poder que hubo para darle una dirección refundacional o de retroexcavadora que es la que, bueno, llevó al fracaso ese gobierno. Bueno, pero la nueva mayoría surgió desconociendo la labor de la concertación. Ya se sabía cómo venía a la mano. Surgió en que un sector desconocía la labor de la concertación. Pero no es que eso haya sido una definición programática. Ni siquiera durante la campaña fue una definición que la candidata así asumiera. ¿Por qué la democracia cristiana siempre podría sentirse cómoda en ser la derecha o el sector más conservador de un conglomerado de izquierda y no la izquierda de un sector de derecha? Bueno, yo creo que... Yo no puedo hablar por algo que ya... No, pero están recién en la democracia cristiana. Por algo que yo, en la cual yo hoy día no estoy. Yo creo que precisamente una de las cosas que nosotros queremos hacer al momento que salimos de la ADC es recuperar una independencia política que no es lo mismo que camino propio, recuperar una independencia en nuestras propias convicciones que implican tener voluntad de superar el esquema izquierda-derecha y superarlo también en positivo. Por lo tanto, la dicotomía izquierda-derecha que ya está archidiscutida y que lo mismo que tú decías en tus preguntas, gente que puede votar por Piñera, votó por Bachelet y al revés y al derecho cuántas veces se pueda dar a la historia de los últimos 15 años en Chile. A mi juicio indica que más bien lo que hay que tener es una voluntad de diálogo, una voluntad de construir un acuerdo, una voluntad de tener propuestas de acuerdo a lo que uno piensa, no en la visión pretenciosa de antaño de pensamientos únicos, sino que en la visión de entender que si uno no aporta lo que uno cree, está dejando de representar a una parte de la sociedad chilena que se inspira en los principios del humanismo cristiano y que al no sentirse representada, al final de cuentas, deja, no voy a decir que coja, cada uno se ve en las proporciones, pero no deja balanceada debidamente lo que es la opinión ciudadana. Usted con Soledad Alvear van a formar un movimiento político. Sí, y con varios más y fundamentalmente con jóvenes. ¿Y ese movimiento político si tuviera que hacer alianzas? Si usted ve el panorama, ¿con quién se aliaría? En este momento... Una alianza natural. En este momento, con lo que pudieran estar más bien en lógica dentro del amplio espacio del centro, equidistantes o distanciados de las derechas e izquierdas tradicionales. Por ejemplo, ¿ciudadanos? Es que dar el ejemplo hoy día en que está todo tan movedizo. ¿Progresismo con progreso? En ciudadanos están discutiendo si apoyan al gobierno o no apoyan al gobierno, los que entran no entran al gobierno. No hay una opinión definida. ¿Progresismo con progreso? Entonces, por supuesto que uno tiene una visión positiva respecto a todos los que han sido, son y serán y seremos demócratas cristianos. Porque yo sé que siendo demócratas cristianos. Esa es mi ideología. O sea, los otros no la tienen. No, están diciendo... Los que están al interior de la escena. Por eso he dicho precisamente respecto de todos los que han sido, son y seguiremos siendo demócratas cristianos. Son tres condiciones. Bueno, pero a ver, ciudadanos no se sabe, progresismo con progreso puede ser. Democracia cristiana puede ser. ¿Ustedes con la democracia... ¿Ustedes creen que los van a aceptar? No, yo no estoy diciendo que me van a aceptar o no. Yo creo que estoy contestando respecto de quiénes... Tengo que contestar el título personal porque no hay todavía una instancia colectiva de dirección. Pero este movimiento... Con quiénes son demócratas, creen en los derechos humanos, creen en una lógica económica de crecimiento con equidad. Porque danos ahí los que están más cerca de aquello. ¿Sectores del PPD? Por supuesto que sí. Digamos, hablemos sector actual, Heraldo Muñoz, que ha dicho que se izquierdizaron. Por supuesto que sí, puede ser. Ejemplificar en persona, a mí no me gusta, pero yo diría sectores del PPD sí, sectores del Partido Socialista sí, sectores del Partido Radical sí. Mucho independiente de izquierda, centro izquierda, que nos acompañó en los tiempos de concertación, sí. Y también sectores de derecha democrática que entienden que el tema social es vital. Los tuvimos en la concertación inicialmente, lo que fue toda la corriente de lo que nosotros denominábamos republicanos. Fue un subrecasó, etcétera. Exactamente. El subrecasó, se pede a todo aquello. Yo creo que ese mundo, que a mi juicio está en el amplio espacio del centro, sigue siendo un mundo que podría tener otras representaciones, pero sigue siendo un mundo en el cual es muy natural la posibilidad de construir acuerdos. Ustedes hablan de movimiento. ¿Puede ser un partido? Puede llegar a ser un partido, pero a mí me parece muy importante que no es que sea un carrerismo pasar de movimiento a partido, sino que nuestro desafío no es solo responder a los desafíos de los humanistas cristianos en política, sino que si queremos hacerlo bien, tenemos que intentar responder a los desafíos de quienes están en política en la sociedad actual. Y eso es asumir las críticas, los deshacimientos, las distancias ciudadanas, los cambios culturales, etcétera. Y al hacerlo así, la lógica de movimiento, a mi juicio, debe marcar la primera diferencia de la política moderna o la política postmoderna en el mundo y también en Chile. Porque si uno se mete en la lógica del partido del siglo XX, el partido burocrático, grande, de masa, de estructuras poderosas, creo que puede haber sido y haber cumplido sus roles, pero en esta sociedad, con esta estructuración, simplemente no da. Y por eso, la lógica de movimiento no es una lógica de realismo político en términos tan solo de algo que parte, de algo nuevo, sino que es la lógica de entender, valga la redundancia, que es la lógica movimental y no la lógica estructuralista la que tiene que fundar la acción política moderna. Leí un artículo hace algún tiempo de Buterberg Martínez y dice que la derrota de la ADC no se explica por haber ido en lista separada, porque en lista separada la ADC bajó un 36% y la suma del Partido Socialista, PPD, Partido Radical, Partido Comunista, perdió 420.000 votos. El PPD lista única 55% además de los votos. Dice que los votos de la ADC que perdió, la ADC que perdió un montón, se han ido a la derecha y no a la izquierda. Bueno, esa es una conclusión que sacamos varios. Comentábamos un artículo de General Regada que también dice un poco lo mismo. Comentábamos también algunos estudios que hicieron electoralistas nuestros. Es decir, está acreditado que cuando la ADC baja o bajaba, la que subió era la derecha. No había un traspaso de votación de la ADC hacia la izquierda. Y por eso el entender a mi juicio que la construcción de movimientos que estén en el amplio espectro del centro es lo que genera mayores posibilidades de que efectivamente puedan haber gobiernos democráticos, gobiernos con identidad de progreso económico y social, pero también en el caso nuestro con una vertiente humanizadora que es vital. Ya están surgiendo entendimientos entre el Partido Socialista y sectores del Frente Amplio tipo Revolución Democrática por ejemplo. hay un intento de llegar a acuerdo del Partido Comunista de todas maneras. Si no, se reconstituye el centro. Si fracasa el gobierno de Sebastián Piñera, ¿la alternativa va a ser Frente Amplio? Yo creo que la izquierda tiene su problema. Uno sigue las noticias españolas y ve esa disputa y por lo tanto la disputa Frente Amplio izquierda tradicional habrá que seguirla, habrá que verla. Yo creo que si no hay expresiones de centro suficientes en la polarización gana la derecha. Yo le digo porque en todas las universidades están triunfando la izquierda. Los jóvenes están en el Frente Amplio. Yo no veo en los otros partidos mucho jóvenes, etc. Pero eso, Chile era una excepción en cuanto a que en el plano universitario se daba más o menos la realidad que se daba en política nacional. La realidad que hoy día podemos estar viendo en el plano universitario es similar a X cantidad de países del mundo democrático en los cuales eso no se refleja necesariamente en el cuadro político nacional. Por lo tanto, no puedo hacer un traslado mecánico de lo uno al otro. Hay un punto de interrogación. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes muchas gracias. Gutenberg Martínez estuvo con nosotros con ustedes esta noche. BioBioChile.tv presentó la entrevista de Tomás Mociati. de Tomás Mociati. de Tomás Mociati. de Tomás Mociati.